Hola que tal yo soy el Giorgio y realizo manualidades y DIYs y si te quedas conmigo en este video deseo mostrarte como realizar esta fría la verdad que para mi el resultado es muy bueno, es muy adecuado y bueno tomando en cuenta que es un personaje super entrañable que todos quieren así que estoy seguro que cualquiera que lo ve en tu casa le va a encantar si quieres aprender a realizarlo te invito a que me acompañes pero antes deseo invitarte a que te suscribas a mi canal con un solo clic en el botón que esta en la parte de abajo te vas a enterar cuando suba nuevos videos nuevos proyectos y bueno sin más entonces vamos a ver como se realiza para formar la cabeza vamos a necesitar un poco de plastilina como ya se nos está haciendo costumbre esta técnica que es tan buena y que me encanta que además creo que yo me la inventé porque no la he visto en ningún otro lado vamos a formar la cara de Frida la verdad es que uno de sus toques particulares es su nariz así que ten cuidado con esto, puedes bajar una imagen de internet y guiarte cada uno de sus rasgos para que se parezca un poco pero básicamente lo que hace a Frida es su nariz y su ceja con ayuda de trocitos de papel periódico y pegamento blanco ayudándote de un pincel vas a tapizar todo el rostro vamos a darle de 4 a 5 capas y para darle una textura más lisa vamos a terminar con un par de capas de papel china con el mismo pegamento blanco y utilizando el mismo pincel una vez que esto endurezca será necesario ahora retirar la plastilina para eso te puedes ayudar de una espátula o cualquier otro objeto que te pueda servir y deberás tener especial atención en sacarle la plastilina de la nariz para después rellenar con pegamento blanco y papel sanitario para formar el cráneo o el restante de la cabeza vas a necesitar papel aluminio y en el centro le vamos a sellar también un palito una vez formada la parte posterior de la cabeza vamos a seguir el mismo procedimiento de papel y pegamento para después pintar estoy utilizando un color carne aunque en la cámara se ve un poquito más claro pero la idea es pintarlo así que se parezca a la piel y con ayuda de un pincel delgado vamos a formarle ahora sí las cejas las cejas es una de las características más especiales de Frida así que entonces deberás tener especial atención para que te queden bonitas y un poco despeinadas también por supuesto se juntan en el centro para formar el ojo solo será necesario delinearlo de esta manera lo mismo que haremos en la boca para después rellenar en un tono rojo carmesí como sabes Frida siempre acostumbrado a utilizar colores fuertes en los labios para formarle los ojos solo será necesario rellenar con negro y blanco y para darle más luz unos toquecitos de esta manera donde irá el cabello te recomiendo que pintes de color negro para que después no se vea y para formar el cabello haremos una trenza de estambre esta trenza deberá ser un poquito gruesa más o menos y bueno no hay mucho que explicar todos sabemos hacer una trenza con ella y con pegamento de contacto vamos a estilizar el cabello vamos a ir formándole como un molote como una bola atrás sabes no sé exactamente como se llama ese peinado pero es un volumen en la parte superior Frida acostumbraba a trenzarlo y recogerlo así que tú me entiendes para formar el cuerpo vas a necesitar dos alambres y vamos a utilizar aluminio es bien simple vas a formar un rectángulo que doblarás por la mitad con él vamos a envolver el palito que es el cuerpo de Frida vamos a atravesar dos alambres para dejar así los orificios de las piernas y de los brazos y le vamos a dar un poco de cintura y con otras dos bolitas de aluminio le vamos a poner una chichis obviamente vamos a seguir el mismo procedimiento que la cabeza y una vez que endurezca lo vamos a pintar no te esmeres tanto esto irá bajo las ropas pero yo le he decidido poner un trajecito en la parte de abajo para que no se vea tan desnuda a continuación será necesario formarle unos brazos los que le vamos a ensartar en el alambre para que de esta manera queden articulados brazos y piernas de esta manera podrás moverlos a voluntad hacia arriba y hacia abajo y te va a quedar súper padre oye para formar la ropa de verdad te lo juro no necesitas saber de costura ni confeccionar ni nada solamente fíjate como a un rectángulo le hago un hoyito en el centro lo sujeto por la cintura con una cinta de tacto piel en este caso pero puedes utilizar cualquier otro tipo de tela para formar así una blusa es súper sencillo y la falda pues bueno solamente será necesario ilvanar, jalar para que enchine y al momento de colocarlo cerraremos en la parte de atrás una vez que has armado tu Frida puedes ponerle los accesorios que tú quieras collares, flores y todo eso que la caracteriza de verdad deseo que te haya gustado el resultado final y que lo pongas en práctica déjame saber en la parte de abajo qué otro personaje te gustaría que realizáramos no te olvides de suscribirte si es que no lo has hecho y te invito a que reproduzcas los videos anteriores que estés muy bien hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!